Una vieja se cayó por unas cadenas, pobre mujer, se arrancó la pobre nena Tu familia está muy preocupada, solo es una vieja tan poco pasa nada Una vieja se cayó y yo no pude, no me pude esperar que estaba la de la paz ¿De qué pasó a la nueva generación de sus hijos viejos de los pobres? ¿De qué pasó a la nueva generación de sus hijos viejos? ¿De qué pasó a la nueva generación de sus hijos viejos?